Bien, y cambiamos nuevamente el ángulo de la información. Vamos a hablar ahora del presidente ruso, de Vladimir Putin, y de recientes declaraciones que hizo con respecto en particular a las sanciones occidentales hacia su país. Claro, Putin reconoció que estas sanciones se van a extender durante mucho tiempo, y llamó entonces a impulsar los programas estatales en apoyo a la soberanía de la industria, la cual vinculó a la seguridad nacional. Pido al gobierno garantizar la creación de instrumentos eficaces de apoyo financiero a la industria manufacturera, y no demorar la implementación de estos programas. En general, se trata de un asunto de seguridad nacional, es lo que afirmó Putin durante una reunión virtual con el Consejo de Estado desde una empresa de la ciudad de Tula. El mandatario visitó la planta ferroviaria ubicada en Tula, la antigua capital de las factorías de armas de Rusia, ubicada a 200 kilómetros de Moscú, donde aprovechó para conversar con los empleados de esta fábrica.